hola chicas nosotros somos amigos de conjunto mira aquí y les vamos a traer un mini blog de este bueno cada año tenemos una tradición en la cual vamos a escoger un árbol de navidad siempre siempre llevamos uno natural porque nos encanta como hueles de la casa porque lo muy bonito sí pero este año es el primer año en el que todos salimos en familia a cortar nuestro propio árbol de navidad natural así es que acompáñenos el año pasado si es cierto bueno pero si acompáñenos a escoger nuestro finito de navidad es un miércoles 23 de noviembre mañana aquí en eeuu el día de acción de gracias gracias venimos como ven está ahorita todo vacío no hay nadie aquí porque porque pues es este entre semana pero bueno aquí andamos por eso se ve solo pero está muy bonito les recomendamos que vengan los que viven por acá noticias chicos chicas este no están dejando que cortemos árboles ahorita hasta el viernes hasta el viernes así es que como nosotros lo queremos tener ya listo para mañana que dirección de gracias vamos a escoger solamente los que ya vienen de los que ya vienen aquí en las acciones en macetas si vamos a escoger huele muy rico bueno chicos y chicas hemos encontrado el árbol que vemos va a ser este y saben lo que lo que nos estaba informando uno de los trabajadores aquí es que si se fijan estos vienen en macetas y así se llevan a la casa y duran más tiempo entonces estaba diciendo que los que se cortan allá crecen directamente del de la tierra y por eso cuando los cortas el tronco está derechito pero estos si los trataras de cortar así para que quedara solamente el tronco no no lo podrías parar derecho porque crece diferente ya que están creciendo desde la maceta dato interesante la charola para que es la charola? para cuando se riegue el árbol de navidad para el agua ay para el agua ay no no como dijo como como y y op pinito asegurado ya está pinito asegurado ahora vamos a decorarlo a decorar uuuu llamen salud ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!